Hola a todos, hoy tenemos nuevo contenido en el canal, traemos el resumen de una película española creada por Netflix y conducida por el director Ángel Gómez Hernández, en la cual una pareja, Sara y Daniel, se mudan a una casa polvorienta llamada la Casa de las Voces, con la esperanza de venderla, acompañados de su hijo pequeño Eric, que tiene cierta habilidad con saber qué sucederá por medio de sus dibujos y quien es el primero en escuchar sonidos extraños provenientes de cada rincón de la casa, a partir de este hecho, cosas extrañas suceden, y es lo que vamos a ver en un resumen de Voces, pónganse cómodos, tráiganse la botana, y ahora sí, se viene lo chido. La película empieza con Eric frente a su psicóloga, que los padres le han pedido que fuese a visitarlo personalmente, ya que están preocupados por su raro comportamiento aislado, ahí charlan ambos, y Eric le dice que las voces lo molestan y le piden que dibuje cosas, la psicóloga termina su sesión y les comenta que puede que sea efecto de la inestabilidad de tanta mudanza en tan poco periodo de tiempo y le pudo haber provocado nervios y problemas para dormir. Pero la psicóloga antes de marcharse, se escuchan voces en el walkie talkie de Eric, ya en el camino de regreso, nota que algo anda mal, su rodeo no funciona y Eric por su parte, al mismo tiempo, está dibujando algo en su recámara que a simple vista no se puede notar. Por si fuera poco, mientras esta conduce, una mosca entra por el oído provocando que pierda el control y se estrella en una rama de un árbol, provocando su muerte instantáneamente. Por fin vemos que lo que el chico estaba dibujando, resulta ser una rama con gotas de sangre, dado a entender que él sabía lo que iba a suceder. El padre se dedica a comprar casas y venderlas a un mejor precio, por ello comienza con los labores de remodelación de la casa lo más rápido posible, de repente ve una grieta de moscas amontonada, suponiendo que es normal debido a que la casa es muy vieja, por eso no le da importancia, pero es muy importante recordar. Arriba en la bañera, Eric escucha voces que le dicen que su padre no lo quiere, bueno, en sí solo se escucha estática, pero él es el único que ya se entiende, le comenta a su madre y ella le dice que es mentira, en la noche ella le pregunta a su padre y él niega haberle dicho algo a Eric, olvidan el asunto, Daniel observa un programa de un famoso escritor que se dedica a captar psicofonías y sonidos del más allá, esa misma noche Daniel se levanta a cerrar la puertilla de la entrada que se abrió sola, de regreso a la casa, coge el walkie-talkie y escucha a su hijo hablar con alguien, Eric en su habitación intenta apagar un juguete que no deja de sonar, al bajarse de su cama observa unos pies que se esconden bajo una cortina y puede observar una sinueta detrás de ella de una persona, de repente la radio suena y Eric asustado sube a su cama a cubrirse, bajo las cobijas escucha que una persona se acerca, lentamente descubre que era su padre y solo queda en eso, en un susto, la mañana siguiente llega Sara con su hijo de la escuela, el padre tiene entendido que es temprano y debería estar en el colegio y sale a ver, su madre le explica que hizo una rarieta y le dicen que su psicóloga vendrá a diario a partir de la mañana y Eric dice que está muerto, los padres se sacan de pedo y más tarde verifican que efectivamente es verdad, pero lo que no pueden entender es como su hijo supo antes que ellos, esa misma noche ocurrirá algo que cambiará por completo el giro de la historia, los padres despertan por el sonido de la puerta de la piscina, su esposa le dice a Daniel que baje a verificar, este mismo carga la escopeta por cualquier imprevisto y nota que algo anda mal al ver el suéter de Eric en la entrada de la puerta de la casa, corre en busca de su hijo hasta que lamentablemente lo encuentra ahogado en la piscina, se realiza el funeral y regresan a la casa, Sara es la más afectada como toda madre amorosa, pero decide irse a la casa de sus padres ya que estará en casa de donde se murió su hijo, la atormentaron, le pide a su esposo que se vayan juntos, pero este se rehúsa ya que debe vender la casa sí o sí ya que pusieron todos sus ahorros en ella y Sara se marcha por su hombre, Daniel se queda solo y aprovecha para ver un filme de su hijo y su esposa cuando de repente son al walkie talkie, la mañana siguiente Daniel le manda un audio de voz a su esposa diciéndole que todo marcha con bien, pero al volver a reproducirla nota que hay una interferencia y baja al comedor a verificar con mucha más claridad de qué se trata, al percatarse de que el sonido de la segunda voz es su hijo pidiendo ayuda, haciendo que este mismo salte de la silla de la impresión, al no tener más remedio busca ayuda y recuerda al autor del libro de las psicofonías de la televisión que vio noches atrás, va a su firma de autógrafos y le pide ayuda, este se niega pero termina aceptando acompañado de su hija Ruth que le explica que está emocionado porque cree que este es el trabajo que va a dar la pena después de mucho tiempo en el campo, al llegar se empiezan a instalar, el señor Domingo y Daniel salen a charlar un rato y tomar el aire fresco, el señor Domingo le comenta que puede que la voz que escuchó en la grabación puede que no sea la de su hijo sino la de otra cosa, al regresar a la casa empiezan con los preparativos, revisando las habitaciones Ruth percibe registros en el cuarto del niño, al ver una silueta sentada en la cama y piensa que es Daniel, pero su padre le comenta que está fuera de la casa, se dan cuenta que no están solos y el señor sube y escucha ruidos extraños cuando se percata que tiene un ente frente suyo, esa misma noche el viejo se despierta por un ruido en la cocina y decide ir a investigar, se topa con la visión de su esposa en la grande en que murió, por ello se ve 20 años más joven, se sienta y empieza a sentirse mucho más cansado y la visión se torna mucho más oscura, le sostiene la mano y empieza a cortarlo en la muñeca, en eso llega su hija y lo despierta del trance y nota que él era el mismo quien se estaba cortando la mano, Sarah recibe una llamada supuestamente a Derek, diciéndole que corría peligro debido a que su padre había traído a un señor que le quería hacer daño y se había escondido bajo su cama por lo que la madre iría en su supuesto rescate, pero ¿de qué? ¿no se supone que ya había muerto? pero bueno, Ruth sale a fumar un cigarrillo cuando un árbol repleto de hijos de la verga, gatos pero bueno, Daniel está enterrándolos, cuando de repente su esposa llega sin avisar y decide subir al cuarto a revisar, Ruth va al pueblo a comprar cosas para acordar el ruido de su padre, cuando una anciana la invita a pasar diciéndole que viene de la casa de las voces y quiere mostrarle algo Sarah al entrar al cuarto se topa con su hijo jugando, pero éste huye, al buscarlo y agacharse bajo la cama ve unos pies sucios, sube la mirada y desaparece, volvió a observar por debajo de la cama y ve que sube la cama, Eric brinca espantándola y ésta se arrastra, se topa con Oh, sorpresa, con la misma cosa de antes de los pies sucios y la atrapa, el señor Domingo investiga lo de los gatos y descubre que era usado en la edad media para ahuyentar, Daniel dice ahuyentar que, y llega Ruth rematiendo con la palabra bruja, en ese momento cae del cuarto de Eric su esposa colgada rompiendo la ventana, Ruth le implora a su padre que se largue ya que tiene un presentimiento de algo malo va a pasar, su padre se niega al tener contacto real en esa casa y quiere llegar al fondo de este misterio, se ponen a revisar las filmaciones y ven que al momento de que Sarah salta hay un ser en el cuarto, suben a decirle a Daniel de que eso era antes un juzgado y que las personas que antes mataron ahí, deben estar abajo ocultas, Daniel sabe donde pueden estar investigando por principio, recuerdan del lugar de las moscas, bueno, le sigue a hacer clave, empiezan a romper la pared y descubren un túnel, deciden adentrarse bajo el túnel para descubrir que secretos oculta ese lugar, encontrándose con máquinas de tortura de la gran magia, al final se encuentran con una jaula a la cual contiene una supuesta bruja, que fue torturada por la santa inquisición, el señor Domingo explica que la única manera de destruir a una bruja es quemándola, por lo que suben a buscar cosas para dicha tarea, el señor Domingo es quien se apresura y regresa para asegurarse de que todo sigue en orden, ya abajo ve personas corriendo y cuando va a llegar se topa con la bruja, pero tiene problemas con su linterna, arriba, su hija, se nota que hay alguien que tiene que finge que ser su madre, pero se resiste a no caer en sus tentaciones, en la cochera, Daniel está por salir cuando se topa con la bruja que finge ser su familia manipulándolo, el anciano, abajo está rociando de gasolina la jaula cuando llega su hija, que no es su hija, sino la bruja, lo apuñala, pero de todas maneras logra encendiar el lugar y la bruja pierde el control sobre Daniel y su hija, el anciano en la mañana descansa de la tremenda cochillada que le metió su hija, arriba, Daniel entra al cuarto y ve los dibujos de su hijo y empieza a juntar las piezas faltantes, hace un recuento de todos los hechos, trastornado, coge la escopeta y sale al lugar donde encontró a su hijo muerto, que fue la piscina, Ruta entra al cuarto para buscarle pero ve dibujos tirados cuando de repente suena un disparo, ella sale corriendo y en la piscina se muestra el último dibujo de su hijo, un hombre ahogando a un pequeño, demostrando que el que pató a Eric fue su propio padre, y hasta aquí el video de hoy, si te gustó no te olvides darle like y compartir con tus amigos, si este video recibe el apoyo necesario seguiré subiendo contenido o seminar para saber que les agrada, tenía pensado subirlo ayer pero mi computadora me jugó chueco y no guardo los avances y tuve que hacer de nuevo todo, pero valió la pena, de todas maneras muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos amo, hasta la próxima, chao